¿Qué tal gamers? Yo soy Monde y hoy estamos en un nuevo episodio de Modern Combat 5 Esta vez, quería ver que tal pegaba en el canal Espero que bien porque la verdad me gustaría Me gustaría seguir subiendo, bueno empezar a subir Modern Combat 5 Desde un principio, de hecho quería subir el 4 cuando tenía el otro canal Pero espera un momento Híjole, me dice la espalda, lo siento Pero no podía porque mis teléfonos en esa época no aguantaban grabar al mismo tiempo que jugaba Entonces, pues soy malo, soy malo para que no estén chingando Ay wey, no le das a nada, mira como se ven de ahí, como se ven de ahí Como ese, como ese, como ese, ese bastardo de ahí Se va a morir ahorita Ahí está Para que también me vayan ayudando Uy, ya se acabó, bueno me pedo Me vayan ayudando, me digan que onda Perdimos Eh, como obtengo Cosas, como obtengo materiales, como obtengo armas, no lo sé Acabo de instalarlo, tengo como una semana con el pegón Entonces para que me vayan ayudando, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué significa cada cosa? Esto pues si lo entiendas, son equipos para las armas, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a salirnos porque hay un pro aquí Y vamos a entrar a otro Ok, uy, toca De la bandera, sí, esa madre De la bandera, pues Igual esta partida es corta básicamente Porque no quiero Aburrirlos con mi nubes Uy, qué pedo ¿A dónde voy? A ver, soy azul Entonces vamos a la Solitos Uy, 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 uy Vamos, espérate, espérate, espérate Espérate Una granada ¿Qué pedo con ese güey? Ahí los atraímos ¿Qué? Uy, 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 uy Güey, güey, qué pedo Uy, 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 uy Eso no es justo, eso no es justo Vete, 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 vete Ah, no me jodas ¿A poco sí? Como muy reato ese güey Mira, 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 mira Este, este, ve, ve, ve Ok, ok, ok ¡Oh, ya me dieron esa cosa! Bien Supongo que Uy, aguanta, hijo de tu pinche cola Con partida completa ¿Es en serio? ¿Entramos a partidas que ya? ¿Ganamos? No, perdimos Ah, se veían medio culebras, eh ¡Oh, me dieron una caja! Vamos a abrirla, vamos a abrirla, vamos a abrirla Eso sí sé Que las mejores cosas Luego se encuentran en las cajas A ver, espérate Quiero ver aquí ¿Qué me dieron? La caja Esta cosita Y una agarradera Que ya estoy por desbloquearla Sí, vamos a abrir la cajita Vamos a abrir la cajita Vamos a abrir la cajita A ver qué nos dan Le digo que no entiendo mucho todavía De lo que pasa en este juego Así que, pues Agradecería mucho Se ayuda en los comentarios Bueno Yo no soy de los que llegue a ver guías O algo así Yo con la experiencia Pero pues ahorita Yo creo que Me guiaré Nada más con sus comentarios A ver Vamos a abrir una pinche cajita ¿Qué nos da? Quiero Armas Oh Este es para mejorar, creo O para montar un arma A ver Y también quiero saber Si nos dan todo Esto Oh A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué me gustó? Está Oh, está Aquí está No me interesa Oh Se ve bien, eh Ahí Ok, ok Me gustó Vamos a ver ¿Qué pedo por acá? ¿Esto qué es? Una mira Ok, eso me puede ayudar Hay más Todavía hay muchas Miras Podríamos mejorar Encuentra más partes No, me faltan partes de rifle de asalto Entonces no Es nivel 1 O sea Este es nivel 2 Este es nivel 3 Podría llevarme este A ver Equipar Hace más daño, creo Este No, nos reduce mucho el daño Entonces no No hay que ponerle nada de esto Una agarradera Sí Porque creo que la precisión aumenta Sí, un poquito Y el cargador No, así no lo llevamos Entonces ya Vamos a llevarnos esta arma Y acá la pistola Pues es nivel 1 Entonces No sé No, ven ¿Qué pedo? Mercado negro Ay, güey Pues cuántos puntos tengo Francotirador No, no quiero de francotirador A ver Vamos a gastarnos esos Ya No, mejor no No quiero A ver, ahorita no Mejor vamos a jugar Multijugador Juego a la teoría No Una batalla por equipo No hay un punto fijo Nada más matar al equipo enemigo Los del equipo enemigo Entonces Supongo que va a estar bien Espero Y funcione Ya es nivel 3 según el arma O sea que podría funcionar Shido O sea que podría matarlos Más fácilmente Obviamente si Lo que no me gusta de este juego Es que las armaduras Si te Si te Guardan vida De lo que te lleguen a hacer Lo cual no estaría Eso no está bien Eres un pinche soldado O sea A mí me gustaría Que ese juego lo hicieran Así como Como las armaduras Si está bien Y todo el pedo Pero Ok, qué pedo Pero Que las armaduras Nada más fueran algo Así estético Que no te Que no te No te cubrieran de más Pues A ver Piche granada Por ahí Oh, sí, sí, sí En mis tiempos Si la granada tocaba La persona Explotaba instantáneamente Muere, puto Muere No me jodas Que eso no Ve, o sea Alguien me puede decir Cómo es que le estaba Ay, Dios No, sí Ok 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 Por fin Cazarecompensas Uy, este men Me estaba disparando Vamos a ir por él Ahora sí Ayuda, ayuda Ah Juega puta Ok, ahí vamos a dos Mi objetivo es matar Mínimo a cinco En esta partida Y ahí vamos cuatro Por eso niños Estudien la primaria Completa No mamen Van a salir como yo Y ahí vamos cinco Creo que todo depende De De que corras Wey Recarga por favor Gracias Vamos a aventar Una granada Por aquí Y vamos a irnos Por acá Para hacer la pinta Alguien vio No, nadie vio Se está acabando El tiempo Y al parecer Vamos a ganar Ay, güey Vete, güey No espantes Es un dron El dron nos puede ayudar A identificar a las personas Eso sí lo vi en el tutorial Bueno, en la campaña Me gustaría avanzar En la campaña Pero consume mucha energía Y soy medio güey Uy, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Muere, puto Muere, muere, muere Ahí está A ver, reconocimiento Para saber dónde están Ahí están Adelante Uy, uy, uy Apareció uno atrás de mí Pero se acabó el tiempo Y hemos ganado Bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y ahí estoy Miren Ah, no más Y nos vemos en el próximo episodio O video No sé Depende de cuánto Cuánto Precio tenga este video Chao Ya Ya Chau 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 Chau